La verdad es que el balance ha sido bueno, físicamente vinimos muy bien, hemos hecho el trabajo que nos dio el profe para las vacaciones, nos cuidamos, entonces llegamos de una forma en la que los profes pudieron trabajar y avanzar rápido con la preparación física, entonces nos sentimos bien con los trabajos de fuerza, con todos los trabajos técnicos, viste que a veces vuelve duro, pero no, bastante bien, no estábamos tan parados como en otras ocasiones, capaz que vos venís muy duro y te cuesta arrancar, pero no, y sabíamos que era una pretemporada larga, así que fuimos manejando las cargas bastante bien. No, muy bien, lo manejamos como compañero, obviamente peleamos por el mismo puesto, pero bastante bien, es más, concentramos juntos, así que bastante bien, con muchas ganas de que comience el torneo, obviamente estamos pensando primero en el partido contra defensores, y bastante bien la competencia, porque es una competencia sana, es muy buena persona Andrés, cada uno sabe, tiene una técnica distinta, entonces nos vamos acoplando, nos vamos aconsejando, capaz que él tuvo un poco más de experiencia que yo, pero nada, unidos, tirando para el mismo lado siempre, y nada, dando lo mejor de cada uno. Sí, obviamente, siempre es bueno tener a alguien que te ayude a crecer, la competencia es sana entre los tres arqueros, cuatro somos ahora, porque Matías Soria 2001 también ha subido, así que cada uno se exige para dar lo mejor, y para que no nos pongamos un techo a esta edad y podamos seguir creciendo, porque tenemos una carrera larga todavía, y hay que ser inteligentes, hay que aprender, hay que saber respetar, y principalmente enfocarse en mejorar día a día, para eso está la pretemporada, para dar el máximo esfuerzo y después llegar bien al campeonato. No, obviamente, yo creo que por aprender, obviamente, porque la idea es afianzarme en primera, y partido tras partido te vas a ir aprendiendo algo, siempre hay que aprender, y después vas a ir corrigiendo, corrigiendo el ritmo por el que jugás, cómo jugás con los pies, cómo jugás con el juego aéreo. ¿Estás obsesivo con eso? No, 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 si hay que sacarla hay que sacarla. No, digo, por el tema de corregir, permanentemente cargadas. Sí, sí, entonces, obviamente, eso te lo va a generar directamente los partidos, vas a ir aprendiendo, errores van a haber, obviamente, entonces hay que ser inteligente y no cometerlos dos veces, que muchas veces en esta posición te sacan directamente, si los cometés muy seguido te sacan. Estamos en una posición muy ingrata, entonces hay que ser fuerte de la cabeza, y bueno, si se comete un error, mejorarlo para el próximo partido, que eso te lo da la confianza, te lo da el equipo y te lo da el técnico también.